Me reuní con Lila Moscoso de la Sociedad de Socorros Mutuos Protección de la Mujer de Concepción para poder revisar la forma de poder financiar una sede para dicha institución. Así que estuvimos conversando y determinamos el paso siguiente a seguir que va a ser una conversación con el CECPLAC de la Municipalidad de Concepción para poder posicionar dicho proyecto al programa de mejoramiento urbano de la subdere de nuestro querido gobierno.